Bueno, la idea del tabaco es tomar un té de tabaco para limpiarse, para tener una buena purga, una purga importante para a partir de mañana tomar ayahuasca. Y de esta manera la ayahuasca sea mejor asimilada por el cuerpo. La función del tabaco es purificación, purga. Hay una liberación de tensiones energéticas, de cosas pesadas que el cuerpo ha acumulado y con el tabaco todo eso se libera. Es posible que a veces el tabaco te haga soñar. Después de la purga te vas a descansar y el tabaco te puede hacer soñar cosas interesantes o situaciones personales, bastante raras de repente. Y también lo que produce una purga de tabaco es también un sueño muy profundo. Se descansa mejor, se duerme bien y al día siguiente te levantas con el cuerpo muy flexible, con el cuerpo muy liviano. Es decir, sientes que esa carga, ese peso, esa pesadez que tenías ha salido, se ha eliminado, se ha descargado, se ha purgado. Entonces con el tabaco sobre todo se trata de una purga energética, energética pero que está molestando y te deja más equilibrado. Ahora, la ayahuasca también podría hacer todo eso, pero parece que cada una tiene su virtud. La descarga, la purga, la revitalización que produce la ayahuasca es, tiene su forma de ser y el tabaco tiene otra forma de ser. Entonces el tabaco con esta purga prepara el cuerpo de una manera adecuada para que la ayahuasca luego sea mejor asimilada. Y con la ayahuasca también hay purga, pero ya es una purga específica, una purga que va a tratar determinada situación específica.